Mi cochita ¡Ah! Ya, pero... Yo veo que hay una compañera de este tipo que es bien planeada, bien planeada así, tranquilamente arranca y de la madre, ¡pum! Tiene todo el reloj para ellos Tiene que haber que ir conversaditos con las con las empresas de seguro porque... y hay unos acuerdos de propiedad tremendo, porque tienes que hablar con una compañía de potencialidad, no con una compañía de seguros, MAPRE sino que digan firmamente de acuerdo porque la palabra va a ser yo quiero sacar esa compañía ¿Ya? Lo quiero saber si ustedes serían dispuestos a pagar por este tipo de análisis mis costos son tantos ¿Tú serían dispuestos a pagar 30% más o 40%? Lo que pasa es que ahí es súper, súper interesante porque en el caso tienen dos tipos de clientes que son las compañías y es el mismo... el mismo cliente final del usuario propone que al final la prueba y el producto se hagan $1.000 no todos tienen $1.000 no todos tienen $1.000 claro, en el que hubo de repente gran parte de la gente ha sido la patria y el seguro no sería tanto cliente ¿no? pero de todas maneras el hecho de que la prueba esté disponible causa un ahorro claro si tú no puedes decir claro, el seguro yo creo que va a buscar para... o sea, había un ahorro y había un beneficio social porque había menos casos de... de pruebas que le dio y no le dio al hogar, al tipo menos sufrimiento para la gente mayor probabilidades de éxito porque de repente tú atacas al tumor más temprano tienes más probabilidades de éxito de éxito de éxito de éxito de éxito hay un beneficio social pero tendría que ser una cosa contigo bien bien estudiado pero ahí ustedes ahí tienen una sociedad de dos bueno a ver ¿cuánto más? bueno a ver otra técnica aplicadora es la química combinatorial la química combinatorial es una técnica que...